Estoy seguro que tendremos algunas personas que se conectarán un poco más tarde, pero para la eficiencia de nuestra hora y para aprobar y apoyar a nuestros panelistas y al moderador, vamos a comenzar. Bienvenidos a la parte número dos de nuestra serie de webinarios en cuanto a la intersección de equidad y diversidad y cómo esto impacta a las comunidades poco servidas en el estado de Utah. Si se están conectando aquí por primera vez, por favor, revisen la primera presentación. Mi nombre es Heidi Gotthard. Soy la directora de la División de Transporte del Estado de Utah en el área de equidad y especialización. Nuestro programa de Move Utah, Mover Utah, como pueden ver, se basa en la planificación, programas de planificación para ayudar a tener comunidades mejor y más sanamente conectadas y proveer asistencia a diferentes grupos. Hacemos esto a través de planificación y lo hacemos al mejorar las condiciones para caminatas y bicicletas en esta región. Nuestro webinario del día de hoy está patrocinado por muchos de nuestros asociados que pueden ver aquí hoy. Si ustedes quieren ser un asociado o un patrocinador de nuestro programa, pueden hacerlo, pueden contactarnos a través de alguna de las agencias que hay en nuestra región. Esta es nuestra información de contacto. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cosa que quisieran entender mejor para ver qué hace nuestro programa, pueden contactarme directamente. También tenemos redes sociales increíbles donde nos pueden encontrar, por ejemplo, moveyuta.gov, correo electrónico. Y pueden contactarme para aprender sobre nuestros webinarios y nuestros métodos de enseñanza. Como mencioné anteriormente, como no nos podemos reunir en persona a causa del COVID, hemos transicionado mucho de nuestras reuniones de compromiso con nuestros asociados. Y lo estamos haciendo a través de micro webinarios en todo el país para mantener el compromiso y mejorar la planificación del transporte en todo el estado. Tenemos muchas teorías que están en nuestros cajones por los últimos meses, pero les motivo y los invito a que se sumerjan esta información para ver qué hemos estado haciendo en el programa y algunos de los problemas que hemos estado presentando. Para hacer un pequeño resumen de la presentación número uno, tuvimos aquí con nosotros al señor Charles T. Brown. Él nos enseñó muy increíblemente sobre cómo podemos dar mejores oportunidades a mejorar la equidad a través de una interfaz con los transportes y un método de intersección que funcione mejor para todos. Él nos dio una información y visualizaciones, imágenes muy poderosas. Tal vez no pensemos en que nuestra comunidad esté segregada desde el punto de vista del transporte, pero el sistema de transporte ha motivado a las personas a que se autosegreguen. Al proveerle pocas elecciones a las personas de bajos ingresos o dando pocas oportunidades u opciones a aquellas personas que están atrapadas dentro de sus comunidades de una manera histórica. Les invito a que si no han visto la parte una, que es muy motivante, nos reunimos con Charles antes del webinario del día de hoy para obtener un poquito de información de él y que nos ayudara en cuanto al moderador y a los panelistos para saber qué esperar. Tenemos algo, queremos tener una conversación asombrosa en el día de hoy en cuanto a problemas de equidad, los cuales están arraigados aquí en Utah. Quiero aprovechar esta oportunidad para presentarle a Niki Navio. Ella va a ser nuestra moderadora en la reunión del día de hoy. Si acaban de ustedes integrarse a este webinario, por favor, hagan las preguntas a través del chat. Yo voy a estar respondiendo activamente esas cosas durante esta reunión y esperamos tener una buena conversación con preguntas y respuestas a través de la audiencia haciendo otras preguntas. Por favor, permanezcan comprometidos en interactivos en este webinario. Muchas gracias, Niki. El tiempo es tuyo. Gracias, Heidi. Permítanme compartir mi pantalla ahora. ¿Pueden verlos todo ahí? Muy bien. Hola, saludos a todos. Buenos días. Mi nombre es Niki Navio y como Heidi mencionó, soy consejera de la Organización de Planificación Metropolitana en la zona suburbana de Solex City y West Valley, las zonas urbanizadas. Hay muchas piezas en nuestro trabajo, nuestro consejo regional al trabajar con estos programas, pero quiero compartir nuestra misión, la cual estar enfocados en edificar consenso y la cordillera, el Frente Wasatch. Es importante que podamos desarrollar visiones y que implementemos planes para mejorar el sistema de transporte, obteniendo comunidades vivas y una economía fuerte y un ambiente saludable. Esta es la misión de nuestra organización, pero no está limitada a nosotros. Como vemos, tenemos estos planificadores trabajan con otras organizaciones con misiones similares en diferentes contextos. Todos tenemos un papel importante y podemos afectar e impactar a las comunidades por las generaciones venideras y esto es algo que puede dar un gran privilegio a todos. Históricamente hemos buscado un desempeño tradicional en cuanto al transporte para reducir la congestión y la demora de los vehículos extra y para poder evaluar mejor los sistemas de transporte. En los últimos años hemos trabajado con este marco de acceso a las oportunidades, midiendo la movilidad, la velocidad del transporte, la proximidad, qué tan lejos están las cosas, qué tan accesible son las cosas para llegar a nuestro destino final. Estas medidas nos ayudan a conectar las necesidades básicas y las amenidades de las comunidades. ¿Por qué comparto esto con ustedes hoy? Accesibilidad es muy, muy importante, tiene un efecto grande en la movilidad de las comunidades y nos provee y le da a los individuos una conexión más rápida con una mejora hacia la movilidad, lo cual ayuda en la educación, el empleo y en otras necesidades básicas de la comunidad. En mi experiencia personal como una inmigrante de primera generación en este país, era una comunidad creciente que vinimos de Alaska, la proximidad a la escuela que estaba cinco minutos de casa, los trabajos que eran cercanos y diferentes tipos de viviendas que estuvieran disponibles. Esto ayudó mucho en mi viaje personal y el acceso a la movilidad. ATO cuantifica que también está funcionando el sistema de transporte actual y además nos ayuda y nos integra en la economía actual. Pero también sabemos que ATO en las comunidades de color ha sido más bajo. Entre estas comunidades de color históricamente se han creado diferentes fracciones y hay una tendencia para que tengan menos oportunidad para el empleo, menos oportunidad de acceder a la movilidad. Lo que hemos hecho en WFRC es acceder y dar acceso a estas oportunidades, mejorando la equidad, mirando las zonas geográficas donde hay más concentración de personas con bajos ingresos, minorías raciales o étnicas, con hogares numerosos. Y como pueden ver en esta gráfica aquí, tenemos estas zonas de enfoque de equidad en verde y también tenemos a la derecha diferentes enfoques en cuanto a la accesibilidad a lugares de trabajo, con tránsito moderado. Podemos ver que en estas áreas específicas podemos mejorar la equidad, la capacidad que tienen las personas para conectarse local y regionalmente. El acceder a las oportunidades es un componente importante de nuestro proceso de planificación. ATO prioriza las inversiones en el tránsito en cuanto a utilización de programas de WFRC, mejoras en el transporte. Además, estamos viendo cómo priorizar los proyectos de transporte. Es realmente una métrica clave para determinar cómo podemos utilizar el acceso a la movilidad en los transportes y para nuestras inversiones en transporte. A pesar que hemos incorporado oportunidades de acceso en nuestra planificación, como medida de desempeño reconocemos que hay mucho más trabajo en términos de lo que necesitamos hacer en la región para tener un mejor entendimiento y tener una conversación abierta en cuanto a raza y equidad y la intersección a la habilidad y para poder entender mejor quién no está presente en estas conversaciones y a quién podemos servir mejor en las comunidades y cómo podemos elevar estas comunidades. Estamos aquí hoy para escuchar a este grupo de panelistas asombrosos quienes nos van a dar un poco de contexto en cuanto a la intersección de raza y equidad en con respecto al transporte. Vamos a tener 30 minutos para algunas preguntas y luego abriremos esto para un poco de pregunta y respuesta al final. Voy a comenzar con Nicole Bordeaux. Nicole Bordeaux es la agente de planificación y compromiso de la Autoridad de Tránsito de Utah. Ella supervisa el compromiso de la comunidad, la experiencia de clientes, servicio al cliente y la planificación. Y antes de esto, de trabajar en esta posición actual, me disculpo. Esto está en el camino, aquí no puedo ver. Antes de trabajar en esta posición actual en Utah, ella trabajó como segunda directora de la Corporación de la Ciudad de Salt Lake en cuanto a desarrollo de nuevos vecindarios. Le voy a dar un poco el tiempo ahora a Nicole para que nos enseñe alguna otra cosa. Gracias, Nicky. Voy a compartir mis imágenes rápidamente aquí. Gracias. Espero que todos puedan ver esto. Soy la agente de planificación y compromiso jefe aquí en UTA para explicar un poco lo que es UTA. Trabajamos muy cercanamente, cercanamente con WFRC, nuestros asociados. Y servimos a la cordillera Wasatch a aproximadamente un 80% de la población del estado de Utah. Cubrimos desde el condado Box Elder hasta el condado de Utah en Payson. Cubrimos 77 municipios y 7 condados dentro del estado de Utah. Pensando en cuanto a ejemplos históricos, escuchando a Nicky y pensando en cuanto a la presentación de Charles, hablamos sobre la movilidad arrestada. Vemos aquí a un tren que viene por las vías y alrededor está el vecindario Guadalupe. Esto es solamente un ejemplo de qué tan crítico, qué componente crítico es el transporte alrededor de nuestras comunidades. El transporte tiene un papel vital, especialmente en cuanto a la equidad racial, cuando pensamos en cuanto a la segregación histórica y los problemas de transporte. Y por supuesto, como se dijo, como dijo Charles Brown y lo definió como movilidad arrestada. Estoy aquí para hablar un poco en cuanto a lo que UTA está haciendo y la oportunidad que vemos, especialmente en cuanto al acceso y qué podemos hacer hoy hoy para realmente hablar sobre el acceso a las oportunidades. Muchas gracias por esa introducción, Nicky. UTA está muy animada de pensar en cuanto a cómo podemos ayudar a que estas oportunidades puedan avanzar. La equidad en el transporte. En enero, nuestro comité de presidencia, junto con muchas personas y con el gobernador de UTA y el compacto de equidad racial y diversidad, nos ha desafiado para ver cómo podemos hacer una diferencia de aquí en adelante. Mirando en cuanto a la equidad en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? El acceso, la capacidad de pagarlo, acceso a oportunidades, de la confiabilidad, la comunidad, el tráfico, la seguridad y el ambiente. Y lo que esto quiere decir para mí es libertad. La libertad de ese arresto, de esa limitación en la movilidad que teníamos. Siendo la agente de planificación y realmente pensando en cuanto al compromiso, el equipo ha pensado, ¿qué podemos hacer en cuanto al compromiso? Y como dijo Nicky, como utilizando las palabras de Charles, queremos invitar a las personas que no están participando, aquellos a quienes no estamos escuchando, aquellos cuyas voces no están siendo escuchadas, viendo la manera de cómo planificar mejor en esto. Estamos hablando sobre la zonificación, de la utilización de tierras y hablamos sobre el tránsito, el transporte, pensando cómo transportar a la gente de A a B y cómo pueden acceder a educación, desarrollo económico, salud y otras oportunidades que hacen una comunidad viva, la protección ambiental. Podemos hablar, yo podría hablar todo el día, aún sobre Glendale y Rose Park, dos vecindarios. Y cómo son comunidades arrestadas, ¿cómo se las ve? Si ustedes ven esto en cuanto al ambiente, esta es la parte más baja del valle en el condado Salt Lake. ¿Cuáles son las condiciones ambientales en las cuales están viviendo las personas en esas áreas? ¿Qué quiere decir el viajar en transporte público en vez de coches, carros? ¿Cómo es la calidad del aire? Esta es una de las cosas que trabajamos con nuestros asociados y lo que hablamos en ATEO. Tenemos algunos programas excelentes aquí. La vivienda y el vehículo son los mayores costos en la mayoría de las familias. Y la manera de eliminar, podemos intentar eliminar dos carros en una misma familia para aumentando el transporte público. O cómo podemos hacer que la gente no sea tan dependiente en el transporte público. Pero queremos la manera de liberarlos de esa inmovilidad. Tenemos que ayudarles a obtener libertad. Nuestros asociados en RTO son buenos asociados en el área del transporte. Por ejemplo, tenemos buenas líneas en la zona de Sandy. Tenemos algunos nuevos desarrollos que estamos avanzando. Estamos ampliando esta línea de transporte libre, como dijimos anteriormente, para que la gente no dependa tanto del transporte público. UTA está buscando tener una evaluación de equidad interna. Como siempre digo, yo sé cuáles son sus prioridades al ver su presupuesto. Al evaluar su presupuesto, sus recursos y sus prácticas, puedo ver cómo es que estas realmente, cuáles son esas prácticas y políticas, cómo se las ven en una evaluación de equidad. Vamos a estar haciendo esto en el próximo año. UTA y nuestra misión es proveer soluciones móviles. Movilidad integradas. Para mejorar las conexiones de vida, de servicio, mejorar la salud pública y ampliar la necesidad de la gente vivir. O a cosas que les hagan sentir bien y saludables. Tenemos parques, los cuales son muy importantes y queremos asegurarnos de conectarlos con el transporte público. Estamos expandiendo esta conversación porque actualmente en Milcrack no hemos tenido muchos parques. Importante, hemos tenido pequeños parquecitos. Voy a cerrar mi pantalla ahora. Gracias, Ashley. Esto fue muy, esta fue información muy precisa y apropiada. Una muy buena visión del programa en el que ustedes están trabajando. Y esto lleva adelante Milcrack y nos ayuda mucho. Aprecemos mucho eso. Nuestra siguiente panelista para el día de hoy. Déjenme compartir mi pantalla aquí. Es María, María Garcías. María es la directora ejecutiva de NeighborWorks Salt Lake. Una organización que está asociada con residentes, gobierno y negocios para edificar y apoyar a los vecindarios de elección. Además, ella sirve en una comisión multicultural del estado de Utah. Con la meta de mejorar los recursos educativos y el desarrollo intercultural y las capacidades de entrenamiento en las agencias estatales. También es directora externa del Banco Nacional American Express. Y también tiene un título de la Universidad de Utah y del programa ejecutivo de Harvard. Por favor, denme, ayudemos a dar la bienvenida a María. Hola a todos. Gracias a Niki por esto, Nicole y Ashley por la muy buena información. Antes de presentar NeighborWorks Salt Lake, siempre me gusta compartir una historia personal porque les ayudará a entender. ¿Cómo me uní a esta organización? Yo soy nativa de Utah. Nací y crecí en Salt Lake City. Soy la mediana de cinco hermanos. Una de las cosas que hicimos al crecer como familia es que nos movíamos mucho. En los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los distritos. Y siempre rentábamos vivienda. El desafío de rentar era porque mi familia tenía un ingreso fijo. Entonces buscábamos viviendas que tenían bajo costo. Mi madre se enorgullecía mucho en cuanto a que la casa donde vivíamos debía brillar. Desafortunadamente los dueños continuaban subiendo y subiendo el valor de la renta. Y eventualmente nos echaban. Teníamos que volver a movernos. Así que no hay una escuela en Salt Lake City a la que yo no haya asistido. Recuerdo cuando tenía 14 años. Habíamos ahorrado suficiente dinero para comprar una casa. No le puedo decir qué tan aliviada me sentí. Yo tenía 14 años y parecía que era el momento de que iba a ir a una sola escuela. Así que nos establecimos ahí. Hice amigos muy rápidamente en la escuela Roosevelt Junior High para los que la conocen. Pero también aprendí de parte de mis amigos que sus padres, mis nuevos vecinos, estaban firmando una petición para pedirle a la persona del consejo de la ciudad para que nos movieran del vecindario. Porque pensaban que una familia de color iba a bajar el valor de su vivienda. No nos movimos. Aprendimos a amar a nuestros vecinos. Y creo que mucho de ellos se basa en la manera excepcional que cocinaba mi madre. Pero lo que era importante en cuanto a este momento definitorio en nuestras vidas fue la estabilidad de ser dueños de una vivienda y la estabilidad para mí. Pero también el primer paso para edificar un poco de riqueza en la familia, patrimonio. Cuando las personas me preguntaban cuál era mi meta, yo decía, bueno, mi meta es ser abogada. Quiero darles una revisión rápida de nuestra organización. Voy a compartir esto rápidamente. Neighborhood Salt Lake ha estado aquí en la vuelta por unos 43 años, fundada en 1977. La misión primaria es revitalizar los vecindarios que experimentan de caída como resultado del descenso y por poca inversión. Estamos buscando la manera de ayudar a estos vecindarios donde se ponen líneas rojas, vecindarios cegados por minorías y esos lugares donde no hay un gran crecimiento. ¿Cómo hacemos esto? Unimos al público, al sector privado, a los residentes e intentamos transformar estas comunidades a través de construcción de viviendas en vez de unifamiliares a multifamiliares. Y buscamos ver la manera de hacer préstamos a personas que no acceden a préstamos regularmente. También con el compromiso de la comunidad. Nos gusta golpear puertas y caminar para asegurarnos de que nuestras voces son escuchadas para lograr el desarrollo económico y realmente enfocarnos en traer dinero a la comunidad trabajando con negocios pequeños. No voy a revisar todos los detalles de la organización, pero quiero compartir con ustedes el impacto de esta organización desde 1977 y cómo transformamos las comunidades. Ustedes pueden ver las diferentes líneas de inversión y producción. Muy buenos números, pero siempre me gusta remarcar el componente del compromiso comunitario. poniendo un poco de ladrillos y cemento, edificando comunidad, pero esta sostenibilidad a largo plazo viene cuando los vecindarios y las personas se compromisan. La organización sirve hasta el punto de la montaña, en la parte sur, y luego hasta Ogden, en el norte. Muy bien, Niki, gracias. Gracias por el contexto personal y por esta visión que nos has presentado. Ahora vamos a entrar en las preguntas y respuestas de este panel en el día de hoy. Nuestra primera pregunta, se habló un poco sobre esto ya, pero Charles Brown mencionó esto en la primera parte, en el primer webinario que tuvimos. La infraestructura del transporte ha históricamente impactado a las comunidades diversas y poco servidas. Hemos visto en el ejemplo de Charles cómo las desigualdades sistémicas en el transporte han dividido las necesidades y también lo vemos en Utah. Quería preguntarles a ustedes, si ustedes pueden darnos algunos ejemplos que hayan visto en Utah, más detalladamente en el contexto de Utah. Primero quiero hablar con Nicole, porque yo sé que ella tiene un poco de historia familiar para compartir con esto. Sí. Si yo pudiera presentar otra imagen rápidamente. Esto tiene que ver con lo que habló María anteriormente y también lo que comentó Ashley, para hablar en cuanto a mi familia. Ashley habla sobre la parte este de Mill Creek. Yo históricamente viví en la zona este de Mill Creek. Como pueden ver, mi abuela se movió ahí en 1939 y allí hubo una legislación para mover a todos los negros a la parte oeste de Solex City. En este mapa que ustedes pueden ver aquí, pueden ver que es un mapa de zonificación de Solex City. No sé exactamente cuándo fue preparado, porque no lo puedo ver, pero puede mostrarles, como decía María, líneas rojas de 5, de 3, de 4. Todos están en rojo. Lo que dice aquí, esto indica peligro. Ustedes pueden ver D2, lo cual es probablemente el distrito 2, probablemente esa área actualmente. Y pueden ver la zona 8. Estas son algunas de las mejores áreas. Esto es fundamentalmente cómo funciona nuestra zonificación y cómo ha continuado funcionando. Y si ustedes pudieran sobreponer cómo está funcionando el transporte actualmente y dónde están las autopistas. Uno puede ver que Utah no es diferente que la mayoría de otros lugares en cuanto a cómo se presenta el transporte y el transporte público. Esto es algo histórico. Yo soy de séptima generación en Utah. Mi abuelo llegó antes que Brigham Young y movió algunas piedras y rocas antes de los pioneros. Mi abuela fue a la legislatura y peleó en cuanto a que los negros no fueran movidos ni segregados. Pero lo que hemos visto es que algunos de ellos fueron segregados como minorías, lo cual causó problemas sociales y económicos, y los cuales fueron transportados a zona roja, de líneas rojas. Actualmente tenemos una oportunidad para asegurarnos de darle a las personas de color específicamente y a personas de economía baja socialmente le podemos dar una mejor oportunidad. En mi equipo hablamos sobre esta manera de pensar, sobre el corte en la acera, la teoría del corte en la banqueta, en la acera. Y se nos desafió cuando pensemos en las personas quienes tienen situaciones de ADA, síndrome de hiperenfoque. Tenemos que cambiar la corriente en estas cosas, especialmente para personas que tienen que transportarse a sillas de ruedas. Cuando hablamos sobre transporte o asuntos raciales, esto no tiene que beneficiar solamente a una persona de color, tiene que beneficiarlos a todos. Cuando cortamos el borde de la banqueta, esto beneficia a una persona en silla de ruedas, pero también beneficia a una persona que viene con una carrola de niños o que está transportando un bebé. No quiero que surjan mis problemas con el género, pero podemos ver que los beneficios son para toda la comunidad. Queremos continuar pensando en cuanto a cómo podemos beneficiar a la comunidad al hacer las mejoras a través de la equidad del transporte. Este es solamente un ejemplo de UTA. Lo podemos ver en las conexiones este o este. Ahora que hemos pensado en cuanto a cuáles son los problemas que tenemos y al pensar en la movilidad arrestada, tenemos personas quienes viven en la zona oeste del valle a causa de esos problemas socioeconómicos o de línea roja que María y Ashley comentaron. Entonces, en UTA tenemos la oportunidad de asegurarnos que las personas puedan estar conectados, que todos conocen la ruta nueva. Nueve es una de mis rutas favoritas en Salt Lake City, pero este mapa muestra aquí donde está Jane. Jane está aquí y puede demorar 15 minutos en obtener transporte. Eso es lo que estamos haciendo, mejorando la accesibilidad y la oportunidad. Mejorar también la posibilidad de acceso a parques públicos, como habló Ashley anteriormente. Esto tiene que ver también con la educación, junto con la Universidad de Utah. Esto también significa desarrollo económico. Si pueden ver esta ruta número nueve, cómo avanza y cruza Glendale y luego la comunidad central Nine hasta la comunidad Yelcrest, cuál es una de las comunidades más deseables o de desarrollo económico más alto. Acercándonos a la universidad, uno puede ver qué tan rápida y cuánta movilidad tiene. Jane en esa zona. Pueden ver también que tenemos una mejor conexión desde el norte hacia el sur. Estas son cosas que tenemos que observar en UTA para asegurarnos que esta movilidad esté disponible para nuestros clientes y la comunidad. Esa es la parte histórica y hacia dónde vamos. Así que eso responde a la pregunta, Niki. Voy a abrir el piso para María y Ashley para que compartan algunos ejemplos que ellos tengan, que hayan visto en Utah y darnos un poco de contexto adicional. Me gustaría compartir un vecindario en el cual estamos actualmente trabajando y voy a remarcar mucho de esto. Quiero compartir mi pantalla nuevamente. Nicole presentó este vecindario. Este es el vecindario Guadalupe. En 1995, nuestra agencia Neighborhoods fue invitada por los residentes en esta área de 10 manzanas. Estaba cambiando mucho de una zona de fabricación a vivienda y Salt Lake City tenía un gueto que estaba muy cercano a un gueto. Uno podría decirte que algo terrible, aún 15 años atrás, la policía tenía dificultades entrando aquí. La zona había sido abandonada por el gobierno local, se habían, ha sido marcada y abandonada por los bancos y muchos de los residentes de la zona ya no se sentían seguros en esa zona. Muchas unidades eran de renta y esto era algo muy triste para mí. Hubieron diferentes tipos de problemas, habían viviendas y lugares locales abandonados. Todo lo que ustedes ven en color rosa aquí, estas son propiedades problemáticas. Cuando la comunidad nos invitó para ir a ese lugar, nosotros nos movimos literalmente. Establecimos nuestras oficinas ahí. Todos pensaban que estábamos locos, pero ustedes pueden ver cómo este vecindario tiene barreras por todo lado. La I-15 tiene vías de tren, tiene 600 en la zona sur y North Temple en la zona norte. La gente se preguntaba qué iba a pasar si sacábamos, destruíamos este vecindario. Así que nuestra comunidad fue descubrir cómo cambiar esto, cómo intervenir. Voy a avanzar 25 años. Desde 1995, ustedes podían ver los desafíos que los vecinos, el vecindario enfrentaban y nuestra organización en el año 2020 trabajando por 12 meses para cambiar la zonificación. Hay mucho trabajo que todavía queda por hacer, pero pasamos de 30% ocupados por propietarios, dueños. Hoy tenemos un 75% ocupados por dueños. Lo que les estoy contando es que este es un diferente vecindario. 95% de las estructuras actuales han sido renovadas. 108 viviendas familiares, unifamiliares nuevas, pero pienso de que al haber trabajado con el gobierno para mejorar la iluminación de las calles, para convertir esto en una zona tranquila, para crear barreras de sonido, ayudando a que la policía pueda integrarse. Esta última imagen remarca la inversión total desde 1995 hasta 2018. Y ciertamente la agencia Neighborhood Works toma mucho crédito de esto, pero no todo por los 200 millones que todavía fueron presentados. Hay muchos participantes aquí en este grupo. La parte más importante de los participantes es que han tenido un impacto, hemos tenido una visión común, hemos tenido una conversación cálida y nos hemos asegurado de que hay opiniones las cuales son escuchadas. Y esta obra continúa y nuestra oficina sigue estando ahí. Esto es un ejemplo de lo que sucede en las ciudades profundas. Y siempre me hago esta pregunta. ¿Se vería diferente este vecindario si hubieran construido la carretera de 15 un poco más hacia el oeste por la Redwood Road? Muchas gracias, Niki. Esto es un ejemplo maravilloso, Marcia, de ver cuánto se puede hacer al trabajar con la comunidad y con las personas con pies trabajando en la calle. Si hay alguien, ¿tiene algún otro ejemplo que quiera compartir cosas que se han visto aquí en Utah? Ashley, por favor. Muchas gracias. Sí. Voy a volver a la imagen que presenté previamente, la que me animó mucho en cuanto a compartir y hablar sobre la historia en Mill Creek. Somos una ciudad nueva. Realmente es asombroso ser capaces de tener mentores y mujeres de color asombrosas como María y Nicole, quienes nos están llevando adelante en cuanto al marco de trabajo en nuestra nueva ciudad. Como mencioné anteriormente, para Mill Creek hemos tenido un vecindario histórico y mucha de la historia nos está mostrando de que lo que sucede con los vecindarios de personas negras. Cuando Nicole mostró esta zona marcada con rojo, mostró solamente la parte superior de Mill Creek incluido allí. Pero si pudiéramos inferir lo que la historia era en aquella época y compararlo con hoy, estoy seguro que ese mismo tipo de paradigma ha cambiado continuando hacia el sur. Como mencionó Nicole anteriormente, Mill Creek tiene mucha conexión de norte a sur. Estamos trabajando para mejorar el bache de las conexiones este o este para mejorar y tener opciones de inversión de capitales. Algo que creo que también es realmente importante como mencionaron María y Nicole y como hablaron de la historia y como salir adelante. Esto no es solamente en cuanto a invitar a las personas que no están participando hoy día, asegurarnos que estén allí. Pero tenemos que asegurarnos que haya espacio para respetar su historia aún en nuestras conversaciones de tráfico y de aquí en adelante. Una cosa que Mill Creek ha hecho es en el nuevo centro de la ciudad. Ellos tienen una calle dedicada a la familia Chambers, quienes eran de la zona este de Mill Creek y estamos edificando una mejor manera buscando la manera de superar y aumentar la equidad reconociendo la historia local. Gracias, Ashley. Nuestra siguiente pregunta es Utah recientemente adaptó su misión a mejorar la calidad de vida a través del transporte. La misión de Utah está edificada a través de la calidad del marco de vida incluyendo cuatro pilares mejorar la movilidad, mejor salud, comunidades conectadas y una economía fuerte. Le quiero preguntarle al grupo cómo es que ustedes definirían a una comunidad de progreso y cómo podemos llegar a ese punto. Es una pregunta amplia. ¿Quién quiere que hablemos? ¿Quién quiere que responda? ¿Puedo responder? Sí. Pienso en cuanto a esto mucho y desde el punto de vista holístico y quiero intentar ser breve. El programa Promesa de Mill Creek busca el bienestar de la sociedad. Cuando pienso en cuanto a los determinantes sociales de salud y cómo podemos proveerlos a una sociedad tenemos que asegurarnos que haya opciones. Tenemos un director de desarrollo de comunidad aquí. Tenemos un planificador de tráfico aquí. Tenemos un planificador de compromiso comunitario también aquí. Pienso que muchas veces cuando hablo con personas con baja representación ellos quieren tener opciones. Queremos tener comunidades de elección. Queremos darle acceso a opciones para que les ayuden a acceder a la mejor vida. Pienso que la mejor manera de hacer esto honestamente es a través de la colaboración. María ha hablado sobre todo a las personas que ha invitado a la mesa. Personas practicantes para que puedan mover adelante el balón y yo definitivamente no lo podría haber hecho mejor sin los colaboradores que he tenido y más importantemente con los residentes y los padres. eso para mí es la manera de hacerlo apoyándoles y finalmente desde mi experiencia personal como mujer negra y como parte de la minoría con baja representación en este campo pienso que tenemos que reconocer las dificultades históricas al mirar las maneras de proveer acceso. Pienso que tenemos que proveer caminos, maneras de proveer justicia y seguridad, redes de seguridad para las comunidades para que estas personas puedan crecer económicamente. Economía, una buena economía no es solamente el derecho a una oligarquía, ¿verdad? Si no es un punto de vista económico, cómo desarrollarnos y cómo edificar mejores comunidades. Gracias, Ashley. Nicole, ¿quieren agregar a alguien algo más en cuanto a términos de cómo es que ustedes definirían una comunidad progresiva? Mi respuesta es muy simple. Una comunidad de que progresa es una comunidad donde no hay barreras y las personas tienen acceso a la salud. Buena comida, transporte, economía, finanzas. Veo esto en los vecindarios donde trabajo. Busco los baches. Aquí no hay comida. No hay comida fina. Se me dijo una vez que en la zona oeste nunca va a haber comida fina, restaurantes finos porque eran a tierra, un desierto, un páramo. Y yo soy residente de esa zona. Así que tener acceso a todas las cosas, eso significa no tener barreras. Y yo voy a extender un poco más y voy a agregar libertad, especialmente la movilidad, la libertad de movilidad y la elección. Pienso que es ahí donde termino mi respuesta. Gracias. Rápidamente voy en la última pregunta y luego tendremos seis o siete preguntas de la audiencia. La última pregunta es, el COVID-19 ha traído mucho de estas desigualdades sistémicas subyacentes que hay hoy día. También ha creado una oportunidad para lograr este diálogo amplio en cuanto a cómo superar estos desafíos sistémicos que hay en las comunidades. Quiero preguntarles, ¿qué recomendaciones tangibles tienen ustedes para nuestros participantes? ¿Cómo es que ellos pueden ayudar a hacer una diferencia en sus comunidades? Vamos otra vez. Yo siempre pienso, voy atrás y veo en lo que Charles Brown recomendó en términos en cuanto al marco de trabajo de la justicia y tenemos que trabajar basándonos en eso. No voy a compartirlo con ustedes, pero ustedes pueden buscarlo porque fue fantástico. Nuevamente la pandemia golpeó la calle Oeste y los códigos 84116 y 84104 muy duro. Esto tiene que ver con la confianza. Me gusta el término que utilizó Nicole, libertad. Las personas tienen que hablar, hacerse escuchar. Nuevamente, si ustedes están en una posición de autoridad o de crear política, ustedes tienen que invitar a esas voces a las cuales generalmente no invitamos a la mesa, a la conversación. Estoy de acuerdo con María. Creo que algunas veces necesitamos, especialmente durante el COVID, esto es un ejemplo personal, nos movimos rápido, tenemos los mejores deseos para que todos estén saludables y avanzando, pero tenemos que invitar a todos a participar. hemos visto el daño que se ha hecho, que sucedió ahí sistemáticamente, el racismo sistemático era subyacente, pero fue traído a la primera línea. Hemos visto quienes iban a sufrir más, como dijo María, nuestras comunidades en las que estamos y en toda la zona oeste, esto fue muy aparente, pero algunas de estas cosas suceden cada día, nos olvidamos de esto. Creo que esto nos da una pausa y tenemos que tomar el tiempo para decir ¿a quién necesitamos? ¿Quién no está aquí? Lo que fue importante para mí al escuchar la presentación de Charles Brown es que tenemos que crear un plan de acción antes que nos perdamos lo que nos estamos perdiendo. Lo que nos está diciendo María también, sentarnos a la mesa y comenzar a pensar en cuanto a cómo incorporar a todos ellos en el compromiso desde el inicio. Parte de la parte de UTA es que tenemos que controlar el cumplimiento, pero tenemos que ir más allá de eso y tenemos que decir esto es parte de nuestro negocio cada día, nuestra práctica diaria. Eso es lo que yo pienso que tenemos que pedir. Tenemos cinco minutos más. Quiero que hablemos ahora sobre las preguntas y respuestas de la audiencia. si una de ustedes pudiera responder una pregunta. Puede ser cualquiera de ustedes. Vamos a ir rápidamente. Una de las preguntas que veo es una de las preguntas es en cuanto si una persona está interesada en hablar en cuanto a infraestructura, en cuanto a inversión en la infraestructura. Pienso que esto tiene que ver en cuanto a si ponemos la infraestructura en una zona, en una área. La preocupación es en cuanto a la aplicación, cómo hacer esto. A través de algunos de ustedes podrían explicarnos cómo esto puede impactar más a la comunidad. Puedo responder esto aquí porque Guadalupe es un muy buen ejemplo. Las personas están preocupados y la gente diría, por ejemplo, les llamamos el hermosamiento, no generalización. Las familias que viven ahí en esta comunidad son familias de ingresos medios, ellos quieren tener ingresos mixtos, estos son desafíos continuos y es una conversación que tiene que suceder porque las cosas se están moviendo hacia el oeste y la generalización va a ocurrir, pero tenemos algunas restricciones a causa de la capacidad de compra de vivienda. Esto continúa mejorando y aplicándose a todos y no a la población en general. Otra pregunta es, ¿qué tan importante es para las personas de color indígenas que para poder ser, tener educación y para permanecer como una voz activa en vez de moverse y salirse del lugar? Pienso que esa es una pregunta excelente. Yo no pienso que esto, uno tiene que involucrarse, uno tiene que participar. Yo nací y crecí en Utah, viví en varias comunidades, pero todavía me siento parte de Gullendal, Rose Park, West Valley. Sigo poniendo dinero en esas comunidades, sigo comiendo en esas comunidades. Yo no sé qué tan importante es vivir allí, pero pienso que es importante el poner nuestro dinero económico en esas comunidades y en esos niños y en esos negocios y en esas infraestructuras y en esas ciudades para participar de la conversación. Pienso que hay muchas maneras de dar, tal vez no sea con los impuestos de la propiedad, pero hay diferentes maneras de hacerlo a través de otros medios financieros y también comentando y también con presencia personal. Pienso que esto es una dificultad. quiero llevar un poco más adelante porque yo veo esa dificultad de muchas maneras, pero pienso que esta comunidad es mía y digo esto de una manera amplia y no solamente Salt Lake City o West Valley o Midville o estos otros lugares como dijo Ashley o Mill Creek. Yo me siento comprometida con muchas de estas ciudades, pero piensan que tenemos que poner dólares y poner nuestra opinión y nuestra presencia en esos lugares y lo podemos hacer de diferentes maneras. espero haber respondido bien a esa pregunta. Gracias, Nicole. Ashley, tal vez tú puedas responder esta próxima pregunta. El programa Promise es muy motivante. ¿Qué recomendaciones tú tuviste para otras ciudades al comenzar a edificar un programa como este en sus comunidades? Bueno, yo diría primero y más importante, esta conversación del año pasado ha sido muy dura para nosotros. Las personas han tenido conversaciones profundas en cuanto a la infraestructura. Pienso que esas ciudades realmente tienen que poner el dinero donde están sus discursos. Tienen que hablar con sus departamentos de vivienda y de vida y de vivienda y sus departamentos de vecindarios e incorporar estas cosas. Esto es lo que le quiero sugerir, que si valoramos nuestros departamentos de desarrollo económico de la misma manera en que desarrollamos nuestros departamentos de infraestructuras y la seguridad de las comunidades. Pienso que las ciudades y las residentes serían mucho más seguras. Yo vengo del campo de la planificación, así que yo pasé mucho tiempo buscando físicamente dónde estaban las cosas y cómo relacionarlas con la zonificación y cómo apoyar más desarrollo que pudiera crear más de estas cosas y están intentando colaborar, buscando las personas correctas para llevar esto adelante. es una tarea amplia, es una tarea grande la cual requiere personal y requiere una infraestructura profunda dentro de la estructura de la columna vertebral de la ciudad. Muy bien. Otra pregunta es como dueño yo continúo aumentando la renta para mantenerme con los precios del mercado, no estoy intentando obtener más ganancias, solamente quiero recuperar mi inversión. ¿Están ustedes sugeriendo que esas acciones son inapropiadas? Yo no creo que estemos sugeriendo que esas acciones son inapropiadas, pienso que si usted está intentando recibir un retorno en su inversión, esa es una de las razones por la cual usted se convirtió en un dueño, pero usted tal vez debería, tendría que definir qué tipo de propietario desea ser y asegurarse de que ustedes están proveyendo a sus inquilinos a sus renteros lo que ellos están necesitando, casas limpias, casas seguras que están respondiendo a las necesidades de ellos y no solamente empujándolos a perder la vivienda. Pienso que hay recursos para ustedes si usted está preocupado en cuanto a esto y hay mucha información, pienso que esto es algo más importante en lo que usted debería preocuparse, educación. Yo no sé si tenemos mucho más tiempo, creo que nos quedan un par de minutos, pero si pudieran cambiar una cosa en cuanto a nuestro sistema de transporte aquí en la cordillera Wasatch, ¿qué harían? Yo les voy a decir lo que escucho de las comunidades que servimos cercanamente, el costo, ellos quieren que sea más económico, yo ya he hablado de esto con las personas del transporte, pero el costo es la capacidad gratis o 50 centavos, Ashley también está diciendo el costo. Otra pregunta es, ¿podrían ustedes describir qué es lo que se ha hecho para cubrir las necesidades de las personas de bajos ingresos y en cuanto a las pruebas y vacunas de COVID-19? ¿Puedo responder esto aquí rápidamente? UTA está asociándose con el Estado y permanezcan conectados, vamos a hacer un anuncio rápidamente el 10 de marzo, esto va a ser bastante accesible, eso es lo único que quiero decir ahora, si el comité lo aprueba, vamos a estar asociándonos con ellos prontamente para que esto sea muy accesible, sin decir mucho más. Maravilloso, esto termina nuestro tiempo del día de hoy, Nikki, María, Nicole, Ashley, muchas gracias por este webinario increíble, sé que no hemos respondido a alguna de las preguntas, yo voy a responderlas más tarde individualmente y voy a poner esto también en el correo electrónico, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, a los panelistas, gracias por tomarse el tiempo de su día para ver y participar adicionalmente, permanezcan conectados por actualizaciones en cuanto a nuestro webinario del mes de abril, gracias a todos.